Estudiantes, nuevamente tenemos la oportunidad de hacer otro ejercicio que es bastante clásico, bastante utilizado por muchos estudiantes. La propuesta en este caso consiste en leer dos variables y intercambiar sus valores. Yo leo dos variables, una llamada A, otra llamada B y al final el valor que yo coloque en A debe quedar en B y el valor que yo coloque en B debe quedar en A. Para ello entonces hacemos lo siguiente. Vamos a llamar a este algoritmo o a este segundo código intercambio. ¿Listo? Y comenzamos. En primer lugar, en primer lugar debo de leer, debo de declarar las dos variables, perdón. Entonces vamos a colocar acá definir una variable llamada A, coma, una variable llamada B, ¿sí? Como entero. ¿Listo? Entonces tengo A y B. ¿Ok? Ahora vamos a escribir aquí en la lista de expresiones, comillas, entonces, digite el valor de A. ¿Listo? Y aquí vamos a leer A. ¿Listo? Ahora voy a repetir esta misma instrucción, pero ya para B, para la variable B. Entonces digite el valor de B B, y aquí colocamos la variable B. ¿Listo? Una vez he leído las dos variables, para poder hacer el intercambio, para poder hacer el intercambio necesito una tercera variable, ¿cierto? Entonces esa variable voy a declarar acá, vamos a llamarla temporal. Entonces definir temporal con entero. ¿Listo? ¿Ok? Y el intercambio se hace así, de esa manera. A temporal le llevo, a la variable temporal, que es esta, le llevo el valor de A. Luego, a la variable A, le llevo el valor de P, y a B, le llevo el valor de temporal. ¿Correcto? Ahora ya puedo escribir tranquilamente, ¿ok? Entonces, voy a colocar un mensaje que diga, los valores han sido cambiados, entonces utilizo la expresión, los valores han sido intercambiados. ¿Listo? ¿Ok? Y también escribo entonces, vamos a colocar aquí tres puntos, aquí voy a colocar, el valor de A es, es, dos puntos, y escribo la variable A, ¿cierto? Seguidamente, duplico, y el valor de B, y el valor de B es B. ¿Listo? Y voy a escribir también, bueno, ya es suficiente, por aquí veo que me faltó unas comillas, pues se las agrego, ¿listo? Y algo que voy a hacer adicional es que voy a colocar, con este slash, slash, unos comentarios, ¿eh? Aquí se definen las variables, esto se hace a manera de documentación del programa, aquí entonces vamos a leer los los valores, los valores, de las variables, aquí se hace el intercambio, y aquí se muestran las variables ya cambiadas. ¿Listo? Recuerden que estos comentarios no aparecen, simplemente es una manera de documentar el ejercicio para posteriormente recordar qué fue lo que pasó en dicho ejercicio. ¿Listo? Entonces, ahora, como pueden observar, aquí quedó el ejercicio ya realizado, vamos a acercarlo un poquitico, ahí está, aquí se dio el intercambio, aquí se escriben ya los valores, ¿listo? Por aquí me está sacando un error, observo que estos dos signos más indican que hay un error, es que me está faltando un, aquí va una coma, y aquí al final va un punto y coma, lo mismo aquí, una coma, y aquí va un punto y coma, ¿listo? Ahora sí ya no presenta error, ¿listo? Voy a guardarlo, en este caso, voy a guardarlo con el nombre de ejemplo 7, ejemplo 7, lo voy a decir guardar, ¿listo? Y voy a ejecutarlo, ejecuto, como pueden observar aquí, digite el valor de A, voy a digitar un 5, le doy enter, digite el valor de B, voy a digitar un 10, me doy enter, dice los valores han sido intercambiados, el valor de A es 10, y el valor de B es 5, como ven, los intercambió, o sea que el ejercicio ya nos dio el resultado esperado, ¿correcto? Igualmente, voy a mostrarles este mismo algoritmo, pero en formato de pseudo código, entonces para ello nos vamos por este ícono de dibujar diagrama de flujo, ¿listo? El diagrama que me aparece inicialmente es un diagrama, es un diagrama de diagramación estructurada, y yo lo voy a convertir utilizando este ícono a un diagrama de flujo, veanlo acá, con sus correspondientes comentarios, como lo pueden observar acá, recuerden que este diagrama de flujo se puede convertir en un archivo, un archivo de imagen, para ser utilizado en una presentación, en un archivo de Word, etc. ¿listo? Se guarda sencillamente desde este botón, se le daría un nombre, ¿listo? Espero que este trabajo sea útil para ustedes.